Bien, señores, continuando con el programa, vamos a entrar en materia de inmediato con el tema de Nabil, Sandra Berrocal, Crazy Design y la tabaná que le dieron hace un tiempo. Hace unos días, la tabaná o la galleta que le dio Sandra Berrocal a DJ Nabil en el Mirador Sur. Si vamos a primero decirle cómo se dio todo, por qué supuestamente Sandra fue. Lo agredió físicamente. Ajá, agredió a Nabil. Según ella, porque siempre que se toca tema que tenga que ver con Crazy y con Sandra, Nabil habla de ello, siempre la menciona a ella. Dice Sandra. Sí, según ella, ya dije. Y según ella, por eso ella pues lo agredió. Según ella, él merecía este tabaná. ¿Quién está escuchando? Y también, según lo que Sandra dijo, ya que tú comenzaste, que según ella, ella dijo como que cuando ella vio a Nabil en el Mirador Sur y ella se dirigió hacia él, como que él le dijo que ellos no son nadie para mencionarlos en el programa. Y él la insultó, él la insultó a ella. Según ella, ¿eh? Sí, según ella. Y entonces, al él insultarla, en ese momento, dice que Crazy Design, o sea, su esposo, le dijo a Nabil que se pare de donde estaba sentado para que pelearan como dos hombres. Porque Crazy tiene este temperamento como de persona, de una persona agresiva. Y entonces, ahí como que Sandra se emocionó y le dio una galleta. Otros dicen que le dio fue con unos lentes en la cara. En fin, ella lo agredió físicamente. Sí, entonces, luego de esto, ella sale a explicar lo que Crazy ya estaba diciendo, el motivo por el cual lo agredió. Según ella, de que él le dijo rata, le dijo que no creo que Nabil haya hecho eso, porque Nabil tiene como un temperamento pasivo. Él como que no es de la gente que, si tú le respondes con agresividad, él te va a responder. Y si él le dice así, para lo agresivo que se ve, Crazy Design. Sí, le brinca. No le da a Sandra, le da a Crazy. Según ella, también él utilizó otro término horrible. Sí, él le dijo perra también. Que esto es algo que es lo que ella ha dicho, no sé. Lo que ella le ha dicho. No ha encontrado alguien que corrobore esto, no sabemos si Crazy va a decir que sí, si, como ya esto está a nivel de lo legal, que creo que Nabil hizo una publicación en su Instagram. Sí, vamos a comentar lo que dijo Nabil en su cuenta de Instagram. Como esto ya se ve que se va a ir a lo legal, no sabemos si quien va a corroborar lo que dice Sandra es Crazy. Como le iba a decir ahorita, quien está escuchando ahora mismo a través de la cantina de redes.com, puede ir a nuestra cuenta de YouTube, suscribirse. Y cuando se publique este video, dejar en los comentarios qué usted opina, cuál es su opinión sobre que Sandra haya agredido a Nabil y que esto se vaya a ir a lo legal. ¿Qué usted opina y qué usted espera de este caso? Crazy, cuando tenga lo que Nabil publicó. Sí, aquí lo tengo a mano. Vale, ¿qué fue lo que dijo? Nabil publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde se le ve que va con dos hombres más, parece que son sus abogados. Y dice, hace unos días procedimos de manera formal. Formal, en lo adelante, cuando se me permita, daré más detalles. CC, o sea, créditos, Manuel, Manuel Bordas. Ese es el abogado. Y el abogado le responde, un placer poder acompañarte en este proceso. Entonces, ya vemos que varias cuentas en Instagram lo han publicado. Por ejemplo, en la cuenta de Alofoque, alofoquemusic.net, que es donde trabaja DJ Nabil, publicaron la imagen, pero el único, el texto que le pusieron es, viene bobo. Estuvimos chequeando en la cuenta de Sandra y Crazy Design, y ellos no han dicho nada sobre el tema, y Nabil prácticamente no dijo nada. Pero por lo menos dieron a entender que sí, que ya está procediendo en lo legal. Y realmente esto fue algo que no debió llegar ahí, porque son programas, como el programa de Alofoque, y la mayoría de los programas de opinión que se hacen, se tocan temas, temas públicos de los artistas y las figuras públicas. Nunca familiar. Porque es muy difícil, que tú nunca escuchas diciendo que la cama de fulano se está cayendo, que se quedó por gasolina, que los hijos no han comido. Exactamente, ahí no se tocan temas familiares, por ejemplo, que han criticado mucho a los famosos, a las figuras públicas que están vendiendo té, pero se está hablando de cosas que ellos hacen que son públicas. Nadie dice que para publicar esas imágenes de que venden té y esas cosas se conectan al Wi-Fi del vecino, nadie habla de eso. Entonces, el que es figura pública debe aprender a manejar esa presión y aceptar las críticas. Y si no, que se retire. Claro. Más o menos, ¿cuáles son las sanciones que le puedan aplicar a una persona por agresión? Yo no domino esos temas de lo que le puede costar, pero mayormente a los famosos lo que piden es orden de alejamiento, disculpa pública o una demanda para sacarle un par de pesos. Sí, ahí es que van a proceder. Porque hay quienes dicen como que a la gente... Ya eso de una disculpa pública no está, porque es que ya están abusando. Y mayormente también las disculpas públicas es cuando son agresiones verbales. O cuando tú haces lo que el otro dice que es una difamación o injuria, pero esto fue una agresión física. Entonces, ¿qué iba a decir? Que dicen por ahí que a la gente le duele cuando le dan en el bolsillo. Sí, entonces vamos a ver cómo lo que pasa con este tema. Esperemos que todo salga bien y ojalá y se le encuentre una solución a este problema sin tener que llegar tan lejos y que terminen todos en paz. Claro que sí, eso es lo que se busca y esperar que este temperamento que tiene tanto Crazy como Sandra y otros famosos, que lo controlen, porque si usted no está preparado para aguantar la presión, sí, para aguantar la presión que trae consigo la fama. Entonces, no se ponga, quítese, auséntese, busque otro negocio, invierte en algo más y retírese. Como dice una frase célebre del gran filósofo los mineros, Avelino Figueroa Rodríguez, la fama no es para todo el mundo, dijo mi abuela. Ya usted sabe. Entonces, nada, esperemos que todo se solucione y que todos salgan beneficiados, aunque no creo que Sandra y Crazy les gusten los beneficios que vienen para ellos. Así es, mi gente, esto es Zona Restringida.